hola hola hoy les voy a mostrar este dispositivo sirve para medir el nivel de contaminación de sólidos en el agua vamos a medirla con el agua de grifo entre mayor el número más contaminación 217 es el nivel de contaminación de esta agua por elementos sólidos vamos a probar a continuación con otros tipos de agua para que comparemos ahora lo vamos a hacer con el agua del grifo 217 es el número vamos a probar ahora con el agua del filtro apenas 13 y la última la vamos a probar con un agua de botella 40 señores el agua del filtro es más limpia que el agua de botella atención